¿Quién puede olvidar esa noche? ¿Quién puede olvidar estar frente a la pantalla y tener semejante registro, semejante personalidad, semejante voz? Y en los ríos tercerenses la gran pregunta, Janina Galeazzi, ¿de dónde saliste? Es lo mismo que nos preguntamos nosotros, pero se lo preguntamos a ella directamente porque está acá con nosotros en Local Noticias. ¿Cómo estás Janina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Muy contenta, claro que vas a estar contenta. Es un registro que la verdad que va a quedar para la historia de los ríos tercerenses por la magnitud que tiene tu presencia, por ejemplo, en ese programa. Canta conmigo ahora. Y haber logrado esa cantidad de votos y estar allí. ¿Qué pasó? ¿De dónde saliste? ¿Cómo es que llegaste? ¿Dónde estabas? Y bueno, por supuesto, toda la trayectoria que tenés y el origen de lo que es hoy Janina Galeazzi, después que claro, está en esa pantalla, está frente a ese público y con tanta, tanta gente que ahora realmente sabe que sos Janina. Bueno, la verdad que muchas gracias por todas esas palabras hermosas. Bueno, como siempre hago la broma, vengo de la panza de mi mamá. Siempre mi mamá dice que yo soy un milagro, que desde el día uno, que cuando pusieron todas las luchas para que yo naciera, ella dijo sí, porque ella va a nacer con un propósito. Y bueno, acá se ve el propósito, ¿no? De no solamente cantar, sino poder llegar al corazón de la gente y poder dejar un mensaje. Yo soy de Córdoba. Hace tres años que vivo acá en Río Tercero. Y la verdad que estoy muy contenta. Al principio no fue fácil, pero hermoso porque realmente es una tierra hermosa donde hay mucho arte, mucho talento, muchos jóvenes que quizás han perdido los sueños, ¿no? Porque veo eso y me encanta. La verdad que no me quiero volver a Córdoba y no me quiero ir a ningún país, bueno, a no ser que me toque irme de gira, pero estoy muy contenta de estar acá. Y de poder también ser parte de esta tierra y el haber estado en ese programa y decir que era de Río Tercero era para darle un regalo a los Ríos Tercerenses. Claro, esta acogida que te han dado de poder tenerte acá. Profesora de canto, ¿verdad? Soy profe de canto, sí. Profesor de canto, le doy a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, personas con discapacidad, tengo alumnos con retraso madurativo. Y de repente los padres me dicen, yo no puedo creer que mi hija tome clases con vos y le pago a la psicóloga y no le va bien en mi colegio y ahora se saca 10 con vos y dice eso que solamente le da clases de canto. Pero pasa que trabajo mucho también con el corazón de la persona, ¿no? De dónde está nuestra intención también, ¿no? De hacer las cosas. Y en vos, ¿qué pasó con este canto que pudo trascender algunas circunstancias, con algunos momentos de tu vida donde realmente este que vos decís, nacer con un propósito, es más que estar en ese tremendo programa? Porque no hay que subestimar al contrario, sino que fue una expansión de conocer tu nombre. Pero, ¿qué hizo el canto en vos? Y a mí me ayudó muchísimo en mi vida, digamos, con el tema de la hipoacusia, yo uso audífonos, nací con sordera bilateral de los dos oídos, uso audífonos, tengo puestos acá. La gente dice, che, pero yo hablo con vos y no parece que... Y bueno, para que me saque el audífono te vas a dar cuenta. O sea, siempre hago ese chiste. Pero para mí fue... Es como un cable a tierra. Fue como un regalo que Dios me permitió tener en esta tierra, no solamente para llevarme a que me conozcan, sino también ayudar a otras personas, ¿no? Y a mí me hace muy bien eso. La verdad que me pone muy feliz. He pasado muchísimas circunstancias en mi vida, muchas pérdidas, cosas muy duras, pero yo nunca dejé de cantar. Siempre dije, alguien necesita este mensaje de esperanza, alguien necesita escuchar que a pesar de las pruebas y la lucha se puede seguir. Y el haber estado en ese programa para mí fue todo un desafío, porque yo estuve en La Voz Argentina en el 2018, se dio vuelta un solo jurado, que era Montaner, y acá se dieron vuelta 100. O sea, es una cosa de loco, ¿no? De uno pasaron a ser 100, porque la primera gala fueron 99, después 97, después 100, después 97, después 100 de nuevo, y la última gala fue cuando quedamos en las semifinales. Y la verdad que para mí ya es todo un logro, haber llegado con semejantes cantantes, artistas que estuvieron ahí, es algo que nunca me imaginé que se me iba a dar. Yani, la hipocusa está directamente vinculada y atravesada por el canto, por la voz, por tener tu registro, por lograr notas. Es como porfiarle a la ciencia, no sé cómo explicarlo, porque hay otras circunstancias en las que, bueno, podría ser que la hipocusa no esté tan vinculada en algunos trabajos, desarrollos. Sin embargo, es la evidencia de lo que significa encontrar quién sos, como una identidad muy fuerte, muy honda, marcada o determinada, por supuesto, por Dios. Pero es tener el registro completo de quién sos. Sí, sí. La otra vez buscábamos con mi esposo y unos amigos a ver hipoacúsicos cantantes. Y aparecía yo en todos los videos. Le digo, no puede ser que haya otro, no puedo ser única, yo creo que debe haber muchos. Pero estaba Beethoven también, bueno, cada historia tiene lo suyo, ¿no? A mí me tocó esto y creo que como una identidad, como decís vos, es una identidad. Más allá de mi problema de hipoacusia, siempre digo, no me sale otra cosa mejor que hacer esto. Y me llevó muchos años estudiar, practicar, me sigo esforzando, sigo practicando, tengo entrenador vocal, vocal coach, porque me gusta aprender más y más y más y más y hacer cosas que antes no hacía, como eso que dice en la tele. Yo me veía y dije, pero no parezco yo. O sea, ¿en qué momento me salió eso? Y yo antes de salir a la gala tenía una cosa pensada, pero en ese momento me salió otra. Y yo siempre digo, o sea, que las cosas ocurren en el momento justo y en el tiempo que Dios quiere, ¿no? Porque por ahí yo lo busqué hace años a esto y ahora con mis 34 años me está sucediendo. Y nada, vamos, vamos un camino a ver si podemos llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Con esto que Dios puso en mi vida, con la voz. Claro que sí. Hubo una mamá que te llevó a un casting cuando eras muy chiquita. Muy. Muy. 12 años tenía. Y que tu mamá vio lo que vos con esa edad no veías. Sí, no. Yo no creía ni siquiera que yo podía cantar. Simplemente lo hacía por gusto. Como poder estar charlando con vos y de repente empezaba a cantar y estaba, mi papá era cantante. Falsacio hace un año, mi papá. Él es el que me llevó con la música. Y bueno, me costó muchísimo volver a levantarme después de la pérdida de mi papá porque él era el que estaba en cada escenario. Imagínate, yo en programas así siempre lo tenía mi papá y mi mamá al frente, junto a mi esposo, mis hijos y mis hermanas. Y bueno, fue duro para mí volver a levantarme y cantar. Recuerdo que mi mamá me decía, vos te tenés que anotar en ese casting porque te va a ir bien. No, mami, yo no quiero cantar más. No, no, no me sale la voz. Estoy mal. Y cada uno sabe, ¿no? Lo que atravesar un duelo no es fácil. Que yo no lo entendía hasta que me tocó vivirlo. Y cuando fui ahí, me acordé de lo que mi papá me dijo. Vos vas a hacer todo lo que yo no hice. Entonces, ahí me puse en mi mente y dije, no, yo quiero lograr esos sueños que mi papá no pudo lograr porque quizá no tuvo la oportunidad que yo tuve de poder llegar a la gente, de poder llegar a los corazones. Y mi papá cantaba muy bien. Una voz increíble, grabé con el disco. Y bueno, para mí es un regalo. Es un regalo y me gusta disfrutarlo. Para mí creo que la hipoacusa es una excusa para también alimentar mi fe todos los días. Es decir, a ver, si yo nací con esta circunstancia, con este problema de discapacidad, no hay excusa para no hacer tal cosa. Qué belleza. Y es un regalo que recibiste y que das porque das clase de canto. De hecho, en julio comienza un taller. En julio comenzamos un taller. Es algo nuevo. La verdad que estamos muy emocionados. Digo estamos porque en mi familia todos sabían el sueño que yo tenía de dar clase. Sobre todo a los niños. Me encanta darle clase a los niños, a los adolescentes, porque yo empecé de muy chiquita. Claro, y te sentís identificada con lo que le puede estar pasando a ese niño adolescente. Claro, yo a los 12 años fui a cantar, me acuerdo, a un casting que era en ese entonces el Festival de la Canción, que era, me acuerdo, en Canal 12 cuando estaba Celeste. Y yo tenía 12 años, no sabía ni siquiera ondear de la vida. Y mi mamá me dijo, vos vas a cantar porque vas a ganar. Y gané. No, yo no sé si era porque la fe que tenía mi mamá, pero yo me acuerdo que me olvidé la letra, todo, pero gané. Y yo de muy chiquitita arranqué. Entonces yo veo niños, adolescentes, que les gusta cantar, que les gusta hacer cosas, personas con discapacidad. Yo fui a Ecuador en el 2019, fui como en representación de la Argentina para la inclusión. Y ahí estuvimos con Nahuel Penisi, los dos, cantando en un escenario, en un lugar que se llamaba, bueno, ahí en Huesaquil, el evento se llamaba Grande. Era todo con personas con discapacidad que sabían bailar, que sabían tocar la música, que sabían cantar. Y dije, wow, qué hermoso esto. Cómo me encantaría hacerlo a mí también con otras personas, ¿no? Y nada, la verdad que estoy muy expectante de lo que va a pasar. Le digo a sus mamás, vienen las vacaciones de julio, vayan, mandelón, a ver un salón donde vamos a dar clases, donde van a cantar. Qué hermoso. Y disfrutar y, bueno, que no tengan miedo. Y también a esos abuelitos, a esas personas que quieren ir a tomar clases conmigo, están las puertas abiertas. Y nada, estoy muy contenta. Claro que sí. Nosotros estamos contentos, estamos chochos de que hayas venido a visitarnos. Hay algo que no sabemos si todavía lo podemos contar. ¿Querés que lo guardemos como en un pequeño secreto hasta la semana que viene o la otra? Y después a lo mejor lo contamos. Sí, sí. Es una sorpresa muy linda. Es una sorpresa muy linda. Por algo estás acá hoy en Canal Local, Canal de la Cooperativa. Lo dejamos ahí. Y bueno, te agradecemos el tiempo, las ganas, la predisposición y sobre todo, ¿sabes qué? El testimonio de poder contarnos estas cosas que si no es que vos las contás, no las podemos conocer por otro lado. Así que gracias por abrir el corazón en realidad y tener este encuentro de dejar colar entre medio de lo lindo de tener a esta famosa con nosotros. Esta historia de vida que nos hace mucho bien, nos estimula y le está haciendo mucho bien a quien está mirando. Gracias, Ani. Yo estoy muy contenta y gracias a vos por la invitación. Y bueno, como siempre digo, lo importante no es el talento ni las capacidades, sino también el valor que tiene uno como persona. Porque valemos no por nuestro talento y nuestras capacidades, sino por lo que tenemos adentro. Y es lo que yo soy y es lo que hay en mi corazón. Y agradecerle a cada uno de ustedes por abrirme las puertas y a cada persona que me escribe de Río Tercero a todo, porque me han escrito un montón. Me imagino, me imagino lo que habrá sido después de esa gala. Sí, sí, salgo de mi casa, che, la verdad que me interesa como una foto con vos, pero todo vecino, no hace falta. Y la verdad que a mí me pone muy contenta porque veo a la gente contenta y eso me pone feliz. Y bueno, agradecerle también a Niki que me peina. Eso sabe, soy mamá, doy clase de canto, me preparo para los shows, los conciertos, todo lo que se viene. Y le quiero agradecer a Niki Rodríguez, que siempre me tiene linda. Intenta hacer algo conmigo. Y te puso bonita para venir hoy acá también. Y te puso bonita para venir hoy acá y estoy muy contenta. La verdad estoy muy feliz y gracias por abrirme las puertas. Gracias, Jania. Hasta dentro de muy poquito. Dentro de muy poquito. Y ahí podemos cantar algo seguramente. Sí, seguramente algo vamos a hacer. Gracias. Muchas gracias.